Muy buenas a todos y bienvenidos a la siguiente parte en la que vamos ahora a jugar con Bentley que tenemos una misión Y bueno, venga, vamos allá, la misión está allí, se llama bombas teledirigidas Venga, vamos a hacerla, es la única misión que hay por ahora A ver, a ver Vamos allá, que no nos pillen por el camino Aunque si nos pillan, los pondré a dormir Que por cierto chicos, ha empezado ya la navidad, por lo menos aquí en España No sé si en otros países también o falta un poquillo más todavía Y feliz navidad a todos y bueno Tierra aire, necesitaremos un dominio absoluto del cielo durante el golpe Vale, ten cuidado, las piezas de helicóptero son caras Enemigo avistado Eh Bentley, utiliza el joystick analógico izquierdo para dirigir el helicóptero y pulsa el botón X para soltar bombas Si pierdes la vista del Jeep, proyectaré una flecha holográfica Síguela para volver a la acción Está lanzando misiles, gira rápido para esquivarlos A ver, a ver, a ver Vale, tenemos que acabar con él Esto para ti, toma Toma Venga, ya le quedamos un poquillo Sí señor Ese Jeep ya está fuera de juego El cielo estará despejado para el golpe Genial A ver, ¿qué va a pasar ahora? Explícanos el plan Bueno Sincronizad vuestros relojes Este golpe requiere una precisión extrema Este es el plan Empiezo yo Demoleré el puente principal del palacio Así evitaremos que lleguen refuerzos desde el pabellón de invitados Y con suerte, distraerá a los guardias de la sala de baile que vigilan las alas de Clockwork Sly aceptará la propuesta de baile de Carmelita Y mientras la multitud está atónita con su tango Murray descenderá a la sala de baile en el torno electrónico Una vez abajo, cortará las alas y volverá a subir para huir Entonces Murray debería salir del palacio Yo cubriré su huida con el helicóptero Cuando haya cruzado el puente elevadizo, todo habrá acabado Uy, sí, vamos Un plan perfecto y sin fisuras Y bueno, lo vamos a hacer en esta parte, ¿vale? Ya que ha sido una misióncilla bastante cortilla No lo vamos a quitar A ver, ¿y algo para comprar? Vale, genial Y a ver, no sé si es con Sly o Bentley Vale, era con Bentley Venga, vamos allá Pues vamos a dar la misión de bombardear el puente Oh, mierda Yo no estoy, yo no estoy Yo No estaba A dormir A dormir Y ya está Pero para siempre Bueno Chukichu A dormir todas Venga Eso se llama tener un sueño profundo, chicos Madre mía Venga Vamos a demoler el puentecito Hola, Calvo Eso para ti Bien, Bentley Murray y yo nos dirigimos a nuestra posición ¿Aún crees que puedes demoler algo tan grande? No hace falta ser ingeniero para saber cómo volar un puente Primero pondré cargas en todos los listones inferiores Cuando la estructura se desestabilice Los anillos de contención de los listones superiores saltarán Lo que me permitirá bombardearlos Lo que a su vez hará que todo se desmorone Tú vigila tu cabeza cuando eso se desestabilice Necesitamos tu cerebro de una sola pieza Bueno, bueno, bueno Y es ahí dando vueltas Diciendo ¡Ay! ¿Quién me ha dormido? ¿Quién ha sido? A ver Voy a intentar A ver si puedo hacerlo desde aquí No Voy a tener que bajar Vale, sí Tenía que bajar hasta aquí Y hacerlo yo manualmente Cómo no El puente empieza a derrumbarse Cuidado con las piedras que desprende Ay, 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 ay Vale, vale Solo quedan dos listones aquí abajo Parte de abajo ya está Ahora a por las vigas principales Uff, me cayó la cabeza A ver, a ver Vale, estas requieren más bombas A ver Esa por ahí fuera Tres más Sí, pero esto lo voy a hacer desde aquí Vale Pero hay aquí la gracia ¿Cómo cruzo ahora? El puente ha caído Arrancaré la furgoneta Y prepararé el helicóptero Buena suerte ¿Eh? El puente ha destruido Coge a todos los hombres que necesites Y ve a ver Eso, eso Ve a ver que yo mientras voy a hacer un bailecito ¿Estás en posición? Sí Sí La manera de distracción de Bentley ha funcionado Inicio de fase 2 Yo me encargo de Carmelita y de la gente Y tú del trabajo sucio Señorita Fox Creo que me debe un baile Ya era hora Creí que se había ido Solo esperaba el momento ideal Bueno Pues vamos a bailar un tango más Y esta vez Por la misión Que por cierto No me sé el nombre de la misión esta Y no se llama Destruye el puente Muy rey He visto gente bajando más rápido ¿Eh? Vale, bien Triángulo X triángulo Vale Has disfrutado Círculo X cuadrado Vale Qué mal suena, tío Sí, sí Tú, mira Que te están robando las alas Y no te estás ni enterando Venga Vamos allá Triángulo X triángulo triángulo Vale Bien Bien, bien X, X cuadrado Vale Sí Círculo X Círculo X Vale, bien Triángulo X círculo Vale Perfecto Dígame Dígame ¿Cómo se llama? ¿Y estropear el momento? Ah, no No entiendo Las alas ¿Qué ha pasado con las alas de Clawwerk? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién ha podido? ¿Eh? Cooper Como tirita de frío La rabia la corré por dentro Me encanta Bien Perfecto Muy rey ha logrado sacar las alas Y venga Ahora supongo que hay que protegerle Durante todo el camino Con el helicóptero A volar Fuera Ya que estamos Las cosas pesan Hay mierda Que no le doy Ahora La mía Oh, vale Que ese era Bentley Y yo disparando ahí arriba Pero es que el helicóptero va solo Chicos, realmente Solo tengo que girar Yo estoy de un lado a otro Si yo pudiera ir a controlarlo Mejor No sería tan difícil Ah, toma por cinco ¿Quién es el siguiente? Tuturú Vamos, vamos, vamos Pum Los tres Vale, por aquí Así hemos llegado Joder, para toda la vuelta Que te has tenido que dar, macho Que te quita los guardias del medio Vale, pues ya está Y yo creo que ya se acabó Misión cumplida Perfecto Cuando los chicos y yo Huimos con las alas de Club Web Carmelita se descubrió Y empezó a arrestar a diestro y siniestro Con su reputación destrozada Rafal se vio forzado a escapar De su club en fiesta Ahora está escondido En algún lugar de la jungla Nosotros nos tomamos un descanso Y fuimos a Bollywood Nos costó bastante Pero conseguimos arrastrar a Murra Y al set de un auténtico musical indio Me gustaba ver a los chicos relajados Pero Rahal estaba aún allí fuera Y yo sabía que aún nos quedaba lo peor Uy, uy, uy Pues nada chicos Hasta aquí ha llegado ya Hemos terminado el episodio 2 Y vamos a dar comienzo al 3 Madre mía Que cara tiene Rahal De esto a esto Vaya tela Pues nada La verdad es que no me sé El nombre de la operación Que hemos estado jugando hasta ahora La verdad No lo ponía en ningún sitio Pero bueno Así que nada chicos Me voy despediendo Espero que os haya gustado Un saludo a todos Hasta la próxima Que nos vemos En la siguiente parte En la que damos comienzo Al nuevo episodio Que es el número 3 A ver Que pasa con Rahal Por qué ha huido Y por qué tenemos que seguir Tras su pista Así que nada Hasta luego